Música Ah, nos encontramos aquí en el Vaticano, entonces Muy, muy, muy padre, muy bello ¿Qué te haces aquí, Ventura? Como te digo, mira, una por ese balcón Llega el Papa y se la... Ah, es cierto, eh Y luego le haces así Oh, perdón, irrespetuoso No, por ahí sale el Papa Y hay misas aquí donde está la gente Es cierto, di la verdad, tú hasta estuviste ahí en uno de esos cuatro Y aquí puede estar la gente y por ahí sale el nuevo Papa Por ahí sale el nuevo Papa Aquí estamos en el atrio de... De aquí de, ¿cómo se llama esa iglesia? Plaza San Pedro Plaza San Pedro, a un lado del Vaticano Estamos por primera vez aquí apreciando la belleza y la cultura de aquí de Roma Y pues, ya Pero aquí es Vaticano Tao, les mandamos una foto, eh Yo quiero ver al Papa Juan Pablo II No, mijo, pues ya... No, no, no Ya murió No importa si está muerto, yo lo quiero ver Yo lo digo esto Lo quiero ver Bueno, bienvenidos al interior de la lucha y acá Aquí podemos ver a primera instancia Aquí está la piedad, el misdorado El misdorado Es la virgen, teniendo el cuerpo Cuando lo bajan de la cruz Por acá Podemos apreciar al anticristo Oye, ¿qué pasó, güey? Aquí vamos a ver los ampedos y la boca se cae Como en Star Wars, cuando vienen los emperadores caminando y hablando de negocios Es igual El emperador, hermano, es el Papa Yo soy Luke Skywalker y este es Darth Vader No, Chewbacca Yo soy tu padre, tú eres mi hermano Y aquí podemos ver como la gente está por encima Love, tiene que ser amor Lo que hay entre los dos Querida, querida Love, tiene que ser amor Haciendo entre tú y yo Mi vida, mi vida Esta noche me amará No lo puedo creer Hoy me invitarás Tienes que decirme Qué chisón me hiciste Nadie se imaginaba Que al estar a tu lado Toca el cielo y al darte amor Me enseñaste que en una canción Puedes tus sueños contar Las heridas sanas Cómo extraño tus labios Y tus tiernos atrasos Y los dos en la... ¿No te vas a cantar la de Papu al Americano, usted y yo o no? No ¡Tapa! No Oye, Marco Chaparrito, escucha esto Hola ¿Te acuerdas de Paulina? Sí ¿Te acuerdas cómo le decíamos la de cariño? Paulina Sí Claro 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 De noche, de noche Como su bolsito Sí Gusto Entre nalgadas Sin olvidar Sin olvidar Sin impedidas No Y vaciladas Lo que pasa en Italia Se queda en Roma Lo que pasa en Italia Se queda en Roma Se queda en Roma Lo que pasa en Italia Estuvo muy padre básicamente Porque... Todos Era... Y luego... Estuvo muy padre porque... Cuando llego allá se va negro, pero no se por qué ¿El consejo para el día de hoy? El consejo es... Según Lucas a Lucas ¿Entonces crees que no es? Buscándose... Este... Salió como... Como... El consejo finalito Sí Repetimos... Te montas en lo que... Estuvo muy bien, ¿eh? Te montas en lo que... Sí Lo... 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 ¿Está con la grabación? Ya... Es el chido del hombro Muy relajado... No se me da forma para nada ¿Lo está cantando? Bueno, ya no se está cantando Estamos listos para la grabación, la primera canción. Por lo menos cuatro elegidos, ¿qué se siente? Está, está poca madre esta. Oye, déjate decir, no, no sé, la primera vez que te plantas ahí hay un poco de nervio, pero ya sientes hasta esas ganas de volverlo a ser para demostrar que no podés ser mejor en mi vida. Oye, oye. Deja de decir esta derecha. A, 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 a... Yo te siente que ya vas a estar antes de a ti. A, 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 a... U, PIN! ¿Qué? U, PIN! ¡KHEMARRRE! Me pasto. Me pasto guido a un chido a un lado o algo así. Se volvería a querer Ponga el mundo a tus pies No te perderé otra vez Regrésame el corazón Para que lo quieres tú Gracias por ver el video